Uno de los graves errores que tiene el sistema operativo Windows es que cada vez que nosotros navegamos o instalamos programas, este con el tiempo se va volviendo lento. Así que en este video tutorial vamos a aprender una serie de configuraciones para que tu computador vuelva a trabajar de una forma fluida y rápida. Muy bien, antes de realizar cualquier cambio en nuestro sistema, vamos a crear un punto de restauración. Esto lo vamos a hacer como respaldo de seguridad por si de pronto con las configuraciones que nosotros le hagamos al sistema nos quede funcionando mal Windows, podamos devolverlo a la configuración anterior. Entonces vamos a escribir aquí en el buscador crear un punto de restauración. Vamos a seleccionar la primera parte, vamos a seleccionar con este menú aquí donde dice configurar, que estemos seguros que está activada la protección del sistema. Vamos a darle en aceptar, dejamos todo como está acá y vamos a ir aquí donde dice crear. Vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle sistemas. Vamos a colocarle la fecha de hoy, 20 de septiembre. Y vamos a darle en crear. Inmediatamente el sistema nos crea un punto de restauración donde vamos a poder empezar, si algo sale mal, en la configuración que vamos a hacer. Muy bien, esto tardó solamente un minuto, ya el punto de restauración se creó correctamente. Vamos a cerrar y para volverlo a restaurar, por ejemplo, si nos salió algo mal en el sistema o no quedó funcionando bien, para volverlo a tomar desde ese punto de restauración volvemos al buscador. Colocamos de nuevo crear un punto de restauración y vamos a seleccionar en este menú restaurar el sistema y encontramos aquí la restauración recomendada que acabamos de hacer o si queremos elegir otra, le damos siguiente y la encontramos también aquí. Le colocamos en el nombre sistemas 20 de septiembre y le vamos a dar siguiente y ya nos restaura el sistema a ese punto donde nosotros lo creamos. Ahora sí, vamos a empezar con las configuraciones. Muy bien, una vez estando aquí en el escritorio vamos a empezar por borrar todos los archivos temporales. Los archivos temporales son aquellos que se van quedando en el sistema cada vez que nosotros navegamos o abrimos un programa se van quedando rastros de todas estas acciones que nosotros hacemos entonces vamos a borrarlas porque solamente ocupan espacio y no sirven para nada. Vamos a borrarlas. Volvemos al escritorio de Windows y vamos a oprimir las teclas Windows y la letra R. Nos sale esta ventana y vamos a escribir acá el símbolo de porcentaje y vamos a colocar la palabra TEMP y cerramos también con el símbolo de porcentaje. Vamos a darle en aceptar y se nos abre esta carpeta donde tenemos muchos archivos aquí nos aparece que tenemos 322 elementos son archivos que no nos sirven para nada entonces para eliminarlos vamos a darle control E para seleccionarlos todos o si quieren los pueden seleccionar con el mouse le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar eliminar volvamos a seleccionar los que se me seleccionó clic derecho y eliminar empiezan a eliminar todos estos archivos basura que no nos sirven para nada simplemente nos ocupan espacio y nos vuelven lento el sistema nos sale este mensaje que necesitamos proporcionar permisos de administrador para eliminar esta carpeta vamos a darle clic y le vamos a dar en continuar hacer esto para todos los elementos actuales y continuar y empieza el proceso de eliminación aquí aparece la acción no se puede completar porque otro programa abrió la carpeta y usó uno de los archivos por el momento vamos a darle en reintentar si lo puede volver a hacer si no lo hace volvemos a seleccionar y le damos omitir lo mismo para todos estos que dicen que ya no están ubicados o que no los pueden eliminar vamos a darle en omitir y sigue el proceso hasta el 99% muy bien ya eliminamos varios archivos nos quedaron solo 27 elementos vamos a seleccionarlos de nuevo a ver si de pronto podemos eliminar uno que otro archivo vamos a darle control e y vamos a darle en eliminar clic derecho eliminar muy bien estos elementos que se quedaron nuestros archivos los podemos eliminar de nuevo en un próximo reinicio vamos a abrir otra vez windows y la tecla R ahora vamos a colocar el mismo temp pero vamos a borrar los símbolos de porcentaje y vamos a darle en aceptar nos dice que actualmente no tenemos permiso para el acceso a esta carpeta le vamos a dar en continuar acá nos aparecen 168 elementos vamos a dar control e clic derecho y eliminar le damos continuar nos pide permiso y nos pide permiso y le vamos a dar hacer esto para todos y omitir muy bien nos quedaron solamente esos dos vamos a darle otra vez windows R y en esta oportunidad vamos a escribir prefetch vamos a darle en aceptar lo mismo actualmente no tiene permisos para el acceso a esta carpeta y le damos continuar control e recuerden amigos que estos archivos no afectan el sistema simplemente lo ponen lento cada vez que nosotros abrimos un programa abrimos una ventana o navegamos por internet quedan estos registros estos archivos entonces vamos a borrar vamos a darle omitir y cerramos la carpeta vamos a hacer otra configuración que es el visor de eventos y si te está gustando este vídeo por favor suscríbete listo ahora vamos a ir aquí al buscador y vamos a escribir visor de eventos vamos a abrir este visor de eventos voy a ponerlo más grande para que se pueda ver muy bien y vamos a ir a la opción aquí al lado izquierdo registros de windows y vamos a darle en la aplicación como pueden observar tenemos muchos archivos también que no nos sirven para nada y nos están ocupando el espacio en el computador entonces le vamos a dar clic derecho donde dice aplicación le vamos a dar en vaciar registro y le vamos a dar en el centro donde dice borrar nosotros queremos es borrar todo no queremos guardar sino borrar todos estos archivos que no sirven para nada y vamos a hacer lo mismo para las otras carpetas vaciar registro borrar y por último la carpeta de eventos reenviados se encuentra vacía muy bien ya hemos eliminado todos estos archivos basura que quedan de registro en nuestro computador y lo vuelven un poco lento con esto hemos ganado mucho espacio en el computador en el disco duro y cuando lo reiniciemos va a ser mucho mejor pero este reinicio lo vamos a hacer más adelante ahora vamos a continuar con las otras configuraciones otra causa por la cual nuestro computador es lento es porque cuando iniciamos windows muchos programas se roban el inicio y queda muy lento para encender y estos siguen funcionando en el momento que nosotros dejamos encendido nuestro computador entonces vamos a aprender a deshabilitar esos programas vamos a ir aquí en el buscador y vamos a escribir el código msconfig vamos a seleccionar este que dice configuración del sistema acá en general vamos a pasarlo a arranque en arranque vamos a seleccionar el tiempo de espera de inicio unos 15 segundos si le aparecen 30 siempre deben colocarlo en 15 luego vamos a ir en opciones avanzadas y vamos a darle el número de procesadores seleccionamos y acá nos van a aparecer todos los núcleos que nosotros tenemos estos núcleos son muy importantes en nuestro computador ya que son los encargados de darle fluidez a nuestro computador cada vez que nosotros abrimos un programa o visitamos una página web entonces entre más núcleos tengamos va a dar una mejor fluidez nuestro computador al realizar varias tareas al mismo tiempo vamos a seleccionar el máximo de núcleos y acá en cantidad máxima de memoria vamos a darle clic y vamos a subir toda la memoria RAM que nosotros tenemos para que nuestro computador seleccione todos los recursos que tiene para funcionar bien vamos a darle en aceptar y ahora si vamos a ir a la opción de inicio de Windows acá nos aparece este menú vamos a ir aquí a la letra azul donde dice abrir el administrador de tareas en esta parte vamos a encontrar todos los programas que nosotros estamos ejecutando en el momento o que se ejecutan cada vez que nosotros iniciamos Windows vamos a deshabilitar todos los programas que de pronto vuelven lento en nuestro computador y que no son necesarios que se ejecuten cada vez que inicie Windows les recomiendo que dejen el antivirus si lo tienen o también todo lo que tenga que ver con el sistema el audio o todo lo que tenga que ver con Microsoft vamos a mirar como deshabilitamos para deshabilitar estos programas como pueden observar por ejemplo Wondershare Studio lo tenemos en un impacto de inicio alto entonces vamos a seleccionarlo y en la parte de abajo lo vamos a deshabilitar en esta parte encontramos a Windows Security Notification este es el antivirus que viene por defecto con Windows entonces lo vamos a dejar que siempre esté habilitado vamos a deshabilitar Microsoft OneDrive y vamos a deshabilitar también Microsoft Edge tampoco quiero que inicie Google Chrome cada vez que yo encienda mi computador lo voy a deshabilitar vamos a deshabilitar también este otro y también este último que aparece acá ustedes pueden deshabilitar todos los programas que las aparecen en el inicio de Windows muy bien, una vez hecho esto vamos a cerrar la ventana vamos a darle en aplicar y le vamos a dar en aceptar en estos momentos me pide que reinicie el sistema pero aún no lo vamos a reiniciar porque nos faltan unas configuraciones más vamos a darle en salir sin reiniciar muy bien, ya hemos eliminado los archivos temporales y también hemos deshabilitado todos los programas que vuelven lento el inicio de Windows ahora vamos a ver una tercera parte en donde vamos a liberar espacio en el disco duro vamos a oprimir las teclas Windows y la letra E acá nos abre una carpeta vamos a ir acá donde dice este equipo y vamos a seleccionar el disco C que es normalmente donde nosotros instalamos el sistema operativo vamos a darle clic derecho y vamos a ir a la última opción donde dice propiedades en propiedades del disco duro deben estar seguros que están en la opción general y vamos a ir a la opción donde dice liberar espacio se nos abre este otro menú en donde vamos a seleccionar todas estas carpetas para borrar todos estos archivos temporales que nos vuelven lento nuestro computado vamos a seleccionar pero vamos a dejar la papelera de reciclaje deseleccionada para que lo hagamos manualmente al final vamos a darle en aceptar y le vamos a dar eliminar archivos empieza el proceso para eliminar todos estos archivos que nos causan mucho conflicto en nuestro sistema y en el almacenamiento de nuestro disco duro muy bien ya hemos eliminado estos archivos también vamos a darle en aceptar vamos a cerrar esta ventana y vamos a ir de nuevo al buscador y vamos a colocar rendimiento vamos a ir aquí donde dice ajustar la apariencia y rendimiento de Windows se nos abre este otro menú o esta ventana y vamos a ir a la opción donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento vamos a darle en aplicar y le damos en aceptar así con esta configuración Windows nos devuelve todas las configuraciones iniciales que tenía por defecto muy bien vamos para la próxima acción vamos a borrar los programas que no necesita Windows o que de pronto le están causando conflicto para eso vamos a ir a esta configuración vamos a escribir aquí en el buscador panel de control vamos a ir en donde dice programas desinstalar un programa en este menú tenemos todos los programas que tenemos instalados en Windows deben tener mucho cuidado en no desinstalar programas del sistema estos programas deben estar fijos en el sistema operativo y si los desinstalamos podemos dañar el sistema operativo entonces deben tener mucho cuidado con los programas que van a eliminar vamos a mirar entonces cuáles eliminamos voy a eliminar por ejemplo este bridge que no lo necesito por el momento le doy desinstalar me sale un menú que si quiere permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo y le voy a decir que sí le doy en aceptar y me lo desinstala inmediatamente este no se demora nada hay unos que si se demoran mucho más muy bien vamos a desinstalar otro programa este de pronto puede también ralentizar vamos a darle en desinstalar y nos dice que si queremos permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo le vamos a decir que sí y nos dice que si estamos seguros de que desea desinstalar completamente Hardisk Sentinel y todos sus componentes le vamos a dar que sí le damos en aceptar vamos a cerrar esta ventana y por último vamos a ir a la papelera de reciclaje vamos a seleccionar todos los archivos antes de eliminar todos estos archivos de la papelera de reciclaje deben estar seguros de que no hayan archivos importantes para ustedes porque una vez que nosotros los eliminemos de la papelera de reciclaje estos ya no se pueden volver a recuperar o si se pueden recuperar pero necesitamos un software de pago para poderlo hacer entonces vamos a ir aquí donde dice herramientas de papelera de reciclaje vaciar papelera de reciclaje y nos dice que si estamos seguros de que deseamos eliminar todos estos elementos de forma permanente le vamos a dar que sí y le damos en continuar muy bien amigos y por último vamos a borrar el historial de navegación en este caso yo utilizo mucho Google entonces lo vamos a hacer desde Google vamos a darle en los tres punticos que tenemos acá y vamos a ir a la opción de historial luego en el menú de la izquierda vamos a seleccionar historial acá encontramos todas las páginas web que nosotros hemos buscado en todo el tiempo que hemos abierto nuestro computador acá solo me aparecen las de hoy pero si me voy a la opción de borrar datos de navegación encuentro aquí este menú en donde puedo seleccionar varias opciones lo primero que debemos hacer es el intervalo de tiempo configurarlo con todos porque a veces me sale solo de la última hora entonces vamos a seleccionar todos este es lo básico que solamente nos va a borrar historial de navegación las cookies que son registros que quedan de las páginas web que nosotros visitamos imágenes y archivos almacenados en el caché podemos borrarlo de una vez acá o también podemos utilizar la opción de avanzadas acá podemos también borrar aparte de las tres que mencionamos anteriormente podemos borrar también las contraseñas y otros datos de acceso podemos borrar también los datos del formulario de autocompletar configuración de sitios y datos de aplicaciones alojadas en el momento solamente vamos a hacerlo con las opciones básicas y vamos a ir por último a la opción de borrar datos aquí hemos borrado el historial de Google para que nos quede mucho más rápido todavía nuestra navegación por internet muy bien amigos llegó el momento de reiniciar nuestro sistema para que todas estas configuraciones surtan efecto y nuestro computador vuelva a funcionar súper rápido como había quedado cuando lo formateamos como sé que te gustan estos videos de computación te voy a dejar acá este video para que aprendas a acelerar las descargas de Google recuerda que te habló Marcelo Garzón que tengas una excelente vida y nos veremos por supuesto en un próximo video tutorial hasta siempre